Hola amigos, buenos días. Hoy os traemos este vídeo para hablaros de un telescopio que es bastante extraño. Un telescopio en el cual hemos encontrado muy poca información en internet y que vale la pena tenerlo entre nuestro inventario de telescopios. Se trata, en concreto, de este pequeño telescopio que es un Maxutov Kassegrain de la marca Konus. Este telescopio es muy singular. ¿Por qué? Porque tiene una distancia focal bastante corta para la abertura que tiene. En concreto se comercializaba durante, creo recordar, finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90. En realidad este fue el primer telescopio que yo me quise comprar cuando empecé en la astronomía, pero por determinadas circunstancias al final no me lo compré y acabé comprándome un refractor de 90 milímetros. Entonces, os voy a contar cuáles son las características técnicas. También vamos a hacer un repaso de la dotación que tiene el estuche y luego hablaremos de los pros y los contras y las diferentes utilidades que podemos encontrar en un telescopio de estas características. Como os he dicho al principio del vídeo, este telescopio, que por cierto es bastante ligero, pesa 1,210 kg, sin la tapa, porque lo hemos pesado. Tiene una abertura de 90 milímetros, son 9 centímetros, que es lo mismo. Tiene una distancia focal de 500 milímetros, lo cual le da una relación focal de 5,6. Y al ser un diseño óptico Maxutok Kassegrain, tiene un espejo primario aquí en el fondo y luego una lente en forma de meñisco en la parte frontal del telescopio. Cuenta con una obstrucción central que es de 4 centímetros. Estos 4 centímetros, frente a los 9 centímetros de la abertura, pues hace una obstrucción central del 40% o 44%. Esto lo hablaremos más adelante en este vídeo, pero da lugar a que para uso visual o fotográfico, tanto de paisajes como de objetos de cielo profundo, nos resté un poquito de contraste. Sin embargo, la virtud que le ofrece esta obstrucción central es que conseguimos tener un telescopio extremadamente compacto en una óptica de 90 milímetros. El telescopio tiene una longitud de 22 centímetros, la vemos aquí. Cuenta con un enfoque por desplazamiento del espejo primario. Usa oculares de pulgada y cuarto. Y además, tiene rosca para adaptarse a la Note 2 de una cámara fotográfica. Por tanto, podemos dar un uso tanto fotográfico como visual. Respecto a la dotación, este telescopio cuando lo comprábamos nos venía con esta funda de transporte que tiene un bolsillo exterior, lleva una correa tipo bandolera y además un asa. Y dentro de la funda encontrábamos un trípode de sobremesa que es desplegable entre secciones con una rótula muy sencilla, porque el telescopio cuenta con una rosca para el trípode de diámetro estándar. Este trípode, como os decía, es telescópico entre secciones. Ahí lo tenemos. También venía con dos oculares de tipo PLOS. Ni siquiera eran super PLOS. Venían con un PLOS, que eran los más sencillos. Bueno, antes se comercializaban con los Kellner, que todavía eran más sencillos. Tenemos el 17 milímetros y también teníamos un 25 milímetros. Y también entraba un prisma erector de 45 grados, que para observación visual viene bastante bien. El aro de T2 que va a la valloneta de las cámaras no viene incorporado, pero como yo lo utilizo para fotografía, pues siempre lo tengo aquí dentro. Un telescopio de estas características, ¿para qué lo podemos utilizar? Os quiero recordar que tiene una distancia focal de 500 milímetros, lo cual es bastante poco para un Masutok Kasegren. A mí particularmente, esa rareza, la de 500 milímetros de distancia focal, es lo que me gusta de este telescopio, porque lo hace muy versátil. Hace que sirva tanto de objetivo fotográfico como de telescopio astronómico. ¿Qué uso le podemos dar? Pues bueno, con estas características, en primer lugar, le podemos dar un uso astronómico-visual. ¿Qué podemos observar con esto? Pues por ejemplo, podemos observar la Luna, podemos identificar algún planeta, aunque la verdad es que la imagen que nos va a dar de planetas va a ser poco detallada, intuiremos el anillo de Saturno, lo diferenciaremos respecto del disco del planeta, veremos las cuatro lunas galileanas, con Júpiter, podemos identificar la banda ecuatorial norte y la banda ecuatorial sur, pero aparte de eso, con estos planetas, poco más vamos a observar. Sin embargo, la observación de la Luna y observación del Sol con el correspondiente filtro, sí que nos puede dar muchísimas alegrías. Es realmente entretenido. Sobre todo cuando vas con niños a la montaña o quieres hacer una observación espontánea en casa, para observar la Luna y el Sol, da un buen resultado. Otro uso que también le podemos dar es el fotográfico astronómico. En concreto, depende de la cámara que utilices, conseguirás mayor amplitud de campo o menor amplitud de campo, pero bueno, he hecho fotografías de objetos clásicos como las Pleiaex, la nebulosa de Orion M42, que te cabe en el encuadre, etc. La reducida distancia focal de este telescopio da lugar a que tenga aberraciones en forma. Las estrellas no salen puntuales, especialmente en la periferia de la foto, entonces cuando vamos a hacer fotografía astronómica, esto es más que evidente en este telescopio. Pero hoy en día, ya sabéis que con el software adecuado o con cualquier editor de imágenes, podéis hacer un recorte de la foto y despreciar aquella parte que tiene este tipo de aberraciones. Otra utilidad que se le puede dar es la fotografía diurna. Por ejemplo, para hacer reading, fotografiar aves o la observación de aves, la observación de paisajes, ahí sí que tendremos una plena satisfacción con este telescopio. Al ser tan portátil y tener 90 milímetros de abertura, pues hace que las imágenes que consigues tengan una calidad suficiente como para luego poder enseñarlas. Y además con la rosca trasera que tiene, la cual es muy fácil de ponerle una cámara fotográfica, pues también hace de este aparato un telescopio que te apetece llevártelo prácticamente a cualquier sitio. Y por último, para hablar de los pros y los contras del telescopio, pues os los voy a concretar. Lo que menos me gusta de este telescopio es cómo responde el espejo primario a la hora de enfocar. Ya os he comentado que se enfoca mediante el desplazamiento del primario y cuando cambies el sentido del enfoque hacia el intrafoco o el extrafoco, pues te das cuenta que tiene un poco de bagaje, ¿no? Entonces la respuesta en ese cambio de sentido del enfoque no es inmediata. Para encontrar el punto óptimo de enfoque, lo cual sabéis que en astrofotografía es fundamental, pues es un poco dificultoso y debes tener un poquito de paciencia. Otra cosa que no me gusta, en concreto para el uso de astrofotografía, es la elevada obstrucción central que tiene. Hemos dicho al principio del vídeo que tiene aproximadamente un 44% de obstrucción central. Eso hace que en algunos detalles de algunas nebulosas, por ejemplo, no sean demasiado acentuados y tenemos que tirar de recto que es fotográfico para mejorarlo. Otro detalle que se me olvidaba, el trípodes de sobremesa. Estos trípodes no son los mejores para hacer observaciones astronómicas porque la posición en la que se te queda el telescopio a la hora de tener que observar es un poco incómodo. Pero como cuenta con una rosca y además le podemos poner unas anillas para ponerlo en paralelo arriba de cualquier telescopio, pues también es un magnífico accesorio como telescopio secundario para mejorar el centrado de las imágenes. Las cosas positivas las vais a deducir porque creo que ya las he comentado. Pues la primera de ellas es que con el trípode que tiene y con las características en sí es un magnífico compañero para cualquier tipo de viaje, tanto en visual astronómico como en visual terrestre. Y vaya, poco más que contar. Bueno, espero que este vídeo, que he tenido muchas ganas de hacerlo porque este telescopio es muy singular, dejó de fabricarse ya en la década de los 90. En aquel entonces costaba 90.000 pesetas. Yo lo conseguí de segunda mano en una tienda de fotografía que estaba haciendo venta de inventario antiguo que tenía y bueno, lo conseguí para 10 años aproximadamente por 120 euros. Y la tienda que me lo vendió, me lo vendió totalmente nuevo. La verdad es que tuve bastante suerte con este telescopio porque os he dicho al principio del vídeo que fue el primer telescopio que yo me quise comprar, por aquel entonces ya se anunciaba en la revista Tribuna de Astronomía que los que lleváis más años en la afición la recordaréis, sin embargo, por determinadas circunstancias yo nunca me lo acabé de comprar. Y pasados 20 o 25 años de afición me lo encontré de segunda mano y aproveché la oportunidad. Bueno, fue como viajar 25 años atrás. Desde entonces, muchas veces que hago algún viaje, me lo llevo conmigo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado entretenido y que os haya dado información sobre esta regla de telescopio. Si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, podéis darle un like, podéis compartirlo si tenéis hábito de compartir vídeos y si tenéis cualquier duda o queréis plantearme cualquier cuestión, me la dejáis en los comentarios y de inmediato os la respondemos. Gracias y nos vemos pronto. Hasta ahora. Gracias.